Chicos, bienvenidos a este canal Chico de Oficina. En este video aprenderás cómo subir un video a YouTube paso a paso. Así es que no te muevas y comencemos. Listo chicos, lo que tenemos que hacer para subir un video a tu canal de YouTube, ok, nos vamos a dirigir a nuestro perfil, ok, en este caso este es mi canal, aquí está mi perfil y para empezar nos vamos a dirigir aquí para subir el video. Nos vamos a ir a crear, aquí donde está la camarita esta, con el signo de más. Nos damos para crear y en la opción subir un video, ok, esperamos que se abra la ventanita para ir a buscar el video. Ok, en cuanto se abre esta ventanita nos vamos aquí a seleccionar archivo, vamos a buscar donde tenemos el video que vamos a subir. En mi caso voy a buscar uno de ejemplo aquí en el escritorio y lo voy a buscar acá. Voy a buscar un video de ejemplo para subirlo. Ok, voy a subir este y le doy a abrir para que se suba. Aquí ya se está subiendo el video. Ya estoy subiendo el video para empezarlo a editar, ok, aquí me pide un título, aquí se me puso en automático, mi video trata de cómo será el fin del sol y del sistema solar. De eso trata el video que se está subiendo aquí, ok. En lo que se sube el video por lo pronto podemos poner, si ya pusimos el título, el título es obligatorio chicos. Y aquí vamos a poner una descripción, aquí vamos a poner de qué trata tu video, puedes poner uno o dos renglones de qué es lo que trata tu video. Ahí te pone más o menos cuántos caracteres debe tener, igual el título tiene un límite también, aquí está el límite. No puedes pasarte de ahí porque ya no te deja escribir. Ok, y la tercera parte que tenemos aquí es la miniatura. La miniatura es una de las cosas más principales porque va a ser la cara que vas a tener en el video. Por ejemplo, este es el video y tienes que, por ejemplo, al momento que lo mira la gente, al momento que lo va a abrir, tiene que aparecer una imagen aquí para que le llame la atención y le den clic. Bueno, ahorita que se cargue le voy a subir la miniatura. Bueno, vamos a ir buscando, aquí tenemos la opción de subir miniatura. Voy a ir subiendo la imagen que yo quiero, lo voy a buscar en el escritorio, un ejemplo. Perfecto, aquí tengo una imagen nada más de ejemplo y esta imagen es la que me va a aparecer aquí como pantalla principal cuando va a iniciar el video. Perfecto. Y ya tenemos la miniatura. El video lo podemos dejar sin miniatura, no pasa nada, pero esto es como una llamada de atención. Tú puedes ponerle aquí un título o lo que quieras que llame la atención a la miniatura. Ok, y nos vamos más abajito. Aquí dice que si lo quieres en una lista de reproducción, luego les voy a explicar de qué tratan las listas de reproducción. Ahí por lo pronto lo podemos dejar así. Y abajito nos dice que si el contenido es creado para niños. Por ejemplo, en mi caso, pues no, no es contenido para niños. Y abramos más para abajito. Dice que si lo quieres restringir, dice si restringir mi video para que solo puedan ver los usuarios mayores de 18 años. No, en mi caso puede ver cualquiera. No hay que restringir. Ok, y nos vamos más para abajito. A ver, mostrar más. Ok, ok. Dice que si mi video tiene una promoción pagada, en mi caso no, no pasa nada, así lo pueden dejar. Y aquí es algo bien importante. Aquí nos vamos a ir a las etiquetas. Dice etiquetas. Esto es bien importante. Pueden agregar hasta 10 etiquetas, las que ustedes quieran. Yo en mi caso casi siempre trato de agregarle máximo 10 etiquetas. Estas etiquetas son de lo que trata tu video. Para cuando la gente lo busque el video, con esto te ayuda a YouTube a recomendar más tu video. Por ejemplo, en mi caso trata un ejemplo del sol. Aquí voy a poner el sol. El sistema solar. Ok, el sistema solar. Mira, ahí se cargó ya la miniatura. Ahí ya está cargadito el video. Y esta imagen es la que va a arrancar al principio del video. Y ustedes le pueden poner la imagen de lo que trata su video. Y aquí las etiquetas pueden agregar hasta 10, miren. Solamente agregan el nombre y le dan enter. Por ejemplo, sistema solar, el sol. Un ejemplo, cuando morirá el sol. Un ejemplo, ahí le dan enter. Y ahí se van quedando las etiquetas. Las etiquetas son muy importantes. Esta vez les voy a hacer un video de cómo buscar etiquetas para que las recomiende más el canal de YouTube. Ok, nos vamos más para abajito, más para abajito. Aquí hay una, puedes agregarle una categoría al video. Aquí dice categoría. Miren, hay varias opciones. En mi caso le voy a poner entretenimiento. Un ejemplo. Ahí ustedes pueden ponerle, eso no pasa nada si no le ponen nada. Ustedes pueden poner lo que ustedes gusten. Ok, y ya todo lo demás está marcado. Dice que si los, que se refiere a los comentarios, que si quieren que se muestren los comentarios. Perfecto. Ok, aquí estamos en detalles. Y vamos, son cuatro opciones, miren, que tienen que llenar. Primeros detalles, elementos del video. Vamos a ir aquí a siguiente. Ahí ya llenamos detalles, ahora estamos con elementos. Aquí tenemos subtítulos. Pueden agregar subtítulos al video, pueden agregar una pantalla final. La pantalla final se refiere a, por ejemplo, si quieren colocar un video. Luego les voy a poner un video de cómo hacer las pantallas finales, los subtítulos. Cómo agregar tarjetas. Esto ahorita me lo voy a brincar, pero, por ejemplo, agregar, más o menos les voy a explicar aquí rapidito. Es agregar pantalla final. Ahí pueden agregar a uno o dos videos ustedes al final. Cuando termine su video, pueden agregar un video más de los que ya subieron, para que vayan a verlo también, como una recomendación que van a poner. Ok, ahí sí ya tenemos eso. Luego voy a hacer video de todo este inciso para que puedan optimizar más este video. Ok, nos vamos a siguiente, que es las verificaciones. Aquí están los que vienen siendo los derechos de autor. Una vez que se carga tu video, aquí donde dice derechos de autor, ahí te pone YouTube. Por ejemplo, en mi caso me dice, no se encontraron problemas. Quiere decir que tu video sí lo vas a poder subir. Antes de que lo suba, ya te pone aquí ese ejemplo de que no se encontraron problemas. Obviamente, más adelante puede que haya algún problema que no lo haya detectado en este momento. Por eso tenemos que tener mucho cuidado con los derechos de autor. Lo hacemos un videíto sobre el copyright y los derechos de autor. Ok, esta es la tercera parte. Ahora nos vamos a ir al final, que viene siendo la visibilidad. Y le damos en siguiente. Por ejemplo, aquí tenemos, si nosotros queremos que el video se quede en privado, que nada más lo puedan ver ciertas personas a las que yo les pase el link, ustedes le van a poner lo que es aquí privado o le pueden poner no listado. Ahí en esos dos incisos, ahí pueden ocultar el video y nada más lo van a poder ver las personas que ustedes le pasen el link o así. Pero por lo regular queremos vistas en los videos de YouTube. Entonces, pues, lo normal es ponerlo público. Ahí lo podemos poner público el video. Y dice que si lo quieren programar, el video aquí, dice que aquí en esta última opción podemos programar el video. Por ejemplo, aquí te da la fecha. Y te da la hora. Por ejemplo, si tú quieres que tu video se inicie mañana, que se estrena el día de mañana, tú lo puedes programar. Ahorita ya está subido. Entonces, lo vas a programar en la fecha. Por ejemplo, si tú lo quieres mañana o hoy durante tantas horas, ustedes deciden ahí. Y, por ejemplo, aquí donde dice establecer como estreno. Pues, esto llama mucho la atención. Por ejemplo, a las personas les va a aparecer que va a haber un estreno en tu canal. Y les va a aparecer la hora para que estén listos y empezar a ver el video. Ok, entonces se queda guardado y se programa como si estuviera estrenándose el video. En caso de que no lo programen como estreno, que no lo pongan así, pues el video se va a subir normal. Se va a subir a su canal y listo. Pero si lo quieren como si fuera un estreno y llamar más la atención de las personas, lo suben como si fuera un estreno que se esté estrenando en ese momento. Que yo por lo regular lo hago así, lo configuro y lo establezco como un estreno. Y ya para finalizar, solamente le dan aquí en programar. Listo. Eso ya sería la parte final. Aquí ya se programó el video. Mira, aquí le doy cerrar. Ahí ya se subió el video aquí a tu canal de YouTube. Ahorita me va a aparecer aquí. Mira, aquí está. Así le aparece a las personas que va a haber un estreno. Va a haber un estreno, un ejemplo a tal hora. Por ejemplo, aquí se me programa automático el 18 de marzo. Un ejemplo así. Por ejemplo, es un día después. Quiere decir que el día de mañana se va a estrenar este video. Y así chicos. Es todo súper, súper fácil. Súper fácil como subir un video para ir viendo todos los detalles del video. Pues ahí les voy a ir pasando tips de cómo agregar pantallas finales. Cómo agregar etiquetas. O sea, vamos a hacer videos de cada cosita. Pero en sí, así es como se sube un video. Espero les haya ayudado muchísimo. Y si se suscriben al canal o me regalan un like, sería de muchísima ayuda chicos. Para seguir subiendo más contenido. Muchas gracias por el video y nos vemos en la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!